¡A moverlo porque llegó la cumbia! No supe la causa, motivo razón Pregunté por ella, no me respondió Iba yo a rogarle, ella no aceptó Intenté abrazarle y me rechazó Dio la media vuelta, cruzó la puerta y se marchó Dio la media vuelta, cruzó la puerta y nunca volvió Dio la media vuelta, cruzó la puerta y se marchó Dio la media vuelta, cruzó la puerta y nunca volvió Ando adolorido, ando adolorido Ando adolorido, ando adolorido Ando adolorido, ando adolorido Ando adolorido en el corazón Negromodo adolorido, ando adolorido En el corazón Ando adolorido, ando adolorido Ando adolorido, ando adolorido Ando adolorido, ando adolorido Ando adolorido en el corazón En el corazón En el corazón Ando adolorido